Las listas negras, que son las que estamos exponiendo acá, eran listas en las cuales quedaban expresados o se ponían aquellos ciudadanos argentinos que tenían imposibilitado la posibilidad de trabajar en el país. Fundamentalmente destinadas a actores, actrices, intelectuales, periodistas. En el caso del hallazgo documental que hicimos en el edificio Cóndor, lo que encontramos fue una serie de tres listados del año 79, 81, 80 y 82 creo, y con las distintas calificaciones, porque estaban calificados los ciudadanos de Fórmula 1 a Fórmula 4, Fórmula 4 mayor grado de peligrosidad, Fórmula 1 sin peligrosidad y ese grado de peligrosidad estaba medido en función de la identidad o el compromiso con la ideología marxista-leninista. Nosotros como Fundación Mercedes Sosa hacemos la curaduría de la muestra. Nosotros nos acercamos al Ministerio de Defensa para que nos facilite el material y a partir de ahí ampliar lo que ellos tenían, que era la publicación de un libro con las listas nada más. Nosotros pensamos que valía la pena hacer una muestra donde hubiera mayor cantidad de información, entre ellos los testimonios de quienes aún hoy viven y que han formado parte de las listas negras y como en mi caso otros hijos como Salomé Juri, Beba Pugliese o Gloriana Tejada, que somos hijos de integrantes de listas negras, también poder dar nuestros testimonios de esos momentos. Lo que tiene para mí de adelantador esto, este hallazgo documental, es la posibilidad de seguir esperanzado a que podamos hallar las cosas que todavía faltan. Y esto es el compromiso y es lo que nosotros estamos trabajando hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Para nosotros la gente de teatro significaba no trabajar en los teatros oficiales y no poder trabajar en televisión porque los canales, los cuatro canales o cinco canales que existen hoy, la televisión abierta, estaban en manos del Estado. Entonces ahí no se podía trabajar. Nuestra generación aprendió a saber que había censura. Yo creo que el hecho significativo es que esta documentación la haya entregado una Fuerza Armada. Este me parece un primer paso de que las Fuerzas Armadas responsables del terrorismo de Estado reconozcan lo que hicieron. Esto es lo menor que hicieron. Pero que bueno, que fuera un paso para que aparezcan los desaparecidos, las informaciones sobre todo lo que fue el terrorismo de Estado. Que haya sido un jefe de la Fuerza, que me haya entregado esa documentación. También muestra que estamos en presencia de otras Fuerzas Armadas, digamos, y que ese hecho se haya sucedido sin que se genere ninguna tensión.